En atención a la comunidad y peticiones propias de las colonias, la Dirección de Imagen Urbana inició una campaña especial de limpieza en Jardines del Bosque y mañana continúa en la Colonia Praderas, con invitación para que los residentes se sumen a la Jornada Sabatina. ...que los hacemos en los diferentes sectores de la comunidad, de la localidad, a esto lo hacemos a medida de que los vecinos de esos sectores nos hagan sus peticiones correspondientes, vamos y checamos el lugar, vemos la estrategia que vamos a realizar y lo que vamos a ocupar para hacer ese tipo de trabajos, obviamente invitando a la ciudadanía de ese lugar, de ese sector, que salga, que nos ayude en sacar todas las cosas que ya no utilice, que ya no ocupe, para nosotros pues de esta manera retirarlas de ese lugar y evitar obviamente pues que se junte basura en contenedores y vueltas de basura obviamente. ...el sábado pasado estuvimos en Jardines del Bosque, obviamente pues se hizo la invitación a cada uno de los vecinos de ese lugar y pues sacamos obviamente bastante basura de ahí, dejamos barrido y invitamos a los vecinos de ese sector, obviamente que nos ayudaran en seguirlo manteniendo en las condiciones que nosotros dejamos. ...y ahora pues en esta ocasión estaremos en lo que es el funcionamiento de las praderas, obviamente pues también hicimos la invitación a algunos vecinos de ese sector y vamos a hacer esos tipos de trabajos para que obviamente las colonias pues nos queden un poquito más limpias y que la ciudadanía da conciencia y las mantenga, las siga manteniendo en esas condiciones, ¿verdad? ¿Estarán agendando todas las colonias de Nogales hasta donde les alcance el tiempo? ...así es, vamos a empezar, la intención es hacerlo cada sábado de la semana para que obviamente pues tratar de abarcar lo más posible, sabemos bien que hay colonias que son un poco más grandes que otras, a lo mejor ahí repartimos, las dividimos en dos periodos de trabajo o en dos sábados se podría decir, para obviamente pues darle agilidad y darle limpieza completa a esa colonia, ¿verdad? ...